Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareje para llegar a la raya. Bueno, Caganga es un pueblo de pescadores, es ancestralmente la pesca, es de manera ancestral. Mis abuelos todos pescaban aquí, de manera de casualidad mi abuelo, mi abuelo fue el último pescador que verdaderamente pescó ancestralmente con lanzas hechas con palos que ellos mismos las hacían. Y las pescaban acá, en estas playas, aquí cerca, en las orillas, todo esto de aquí. Aparte de la pesca, la gente vive del turismo. Es la otra actividad que realizamos aquí, la pesca y el turismo. Son nuestras dos actividades económicas más grandes que tenemos. La actividad aquí se maneja una economía desde las 4 de la mañana. Ya está la gente vendiendo el tinto, ya están los pescadores preparándose para sus faenas de pesca. Empezando desde las 4 de la mañana y en la noche, es mucha también la economía que se maneja aquí. Taganga maneja mucha economía. Yo creo que maneja más economía que en Santa Marta. Un muelle aquí o un puerto no traería progreso para los tagangueros porque, primeramente, las embarcaciones dañarían el paisaje inmediatamente. Porque la gente no viene a mirar un barco. Para mirar un barco se van a Santa Marta y nos miran allá. La gente aquí viene a mirar los atardeceres. Todo eso se perdería porque Taganga tiene los mejores atardeceres. Los atardeceres hermosos. Eso es lo que la gente viene aquí a Taganga, a las playas, playas limpias. Y son las únicas playas gratis que hay en Santa Marta. Porque si van al Parque Tayrona, tienen que pagar. Entonces, Taganga es una bahía limpia, hermosa, de la que podemos disfrutar todos. Que todos podemos acceder a ellos sin tener que pagar nada. Aquí la gente es acogedora, amable. Te atienden como un rey, así no tengas plata. Aquí vienes tú y la gente te acoge. La gente te acoge y te presta sus servicios, te presta su amistad. No necesitas que tú vengas mostrando que tienes dinero para que te... No, la gente aquí es muy humilde y te acepta como eres. Si tenemos un puerto aquí de carbón a cielo abierto, que ya nos está afectando. Tiene toda la bahía de Santa Marta. Aquí ya nos quieren colocar unos multipropósitos. Aquí en Punta Petaca, nos quieren colocar unos multipropósitos. Que ese puerto lo que traía sería destrucción. Porque ya hubo un daño en el 2008. Que todavía estamos sufriendo por ello. Cuando las mareas bajan, todavía en Playa Grande, hay sedimentos de ese aceite. Que se derramó. En el año 2008 hubo un derrame de aceite. 90 toneladas de aceite de palma. Que hubo un accidente en la planta de Terlica, en los tanques de Terlica. Se derramó, atravesó toda la bahía. Llegó hasta el otro lado, Playa Grande. Y todas las playas que están más allá de Playa Grande. Llegó hasta el Parque Tairona. Los pescadores no pudieron trabajar. Ni los que viven del turismo pudieron ejercer sus trabajos por más, como por seis meses. Porque se murieron todas las comunidades vivas de la bahía. Corales, peces, el agua no se podía oxigenar. Entonces era imposible. El olor era horrible porque este es un componente orgánico que se empieza a descomponer. Entonces esto alejó a los turistas por todo ese tiempo. Entonces no entendemos cómo una empresa que tiene ese historial, como lo es Terlica, que ha demostrado que es totalmente irresponsable, pueda llegar a obtener otra licencia para hacer algo mucho más grande que pensar que vuelva a ocurrir una catástrofe de estas porque eso no se puede garantizar al 100% que un evento como este de derrame no pueda ocurrir. O sea, eso no se puede garantizar. Si le pasó a la VP en el Golfo de México, pues, ¿qué podría esperar uno de una empresa como Terlica? Que es irresponsable. ¿Qué es la doctora Diana Reyes? O sea, ella determinó lo que pasó en ese momento. O sea, en términos científicos lo que pasó fue que al agua le quedó, o sea, tuvo una falta de oxigenación, se acidificó el agua, entonces por eso se murieron las colonias de corales y pues los peces no podían estar por esta zona. Entonces, si hay un derrame, otra vez, pues, alguno de estos elementos está demostrado que esto va a ser peor en términos de la calidad del agua, de lo perjudicial para el recurso hidrobiológico y entonces va, 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 me concentró, va, 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 va. O sea, en ese estudio, ella inclusive con un modelo matemático demuestra que todo lo que pase en esta bahía puede llegar a afectar el Golfo de México porque eso se basa en un modelo matemático. También afectaría el Seaflower que es una zona que está protegida mundialmente porque es de vital importancia a nivel biológico. Entonces, esos son nomás unos de los componentes que están en el estudio científico que demuestran que, pues, el puerto tendría todas estas consecuencias. O sea, lo que sucede con Taganga, incluido el proceso de estigmatización, hace parte de toda una, un componente más grande que es como procurar los primeros pasos de los procesos de gentrificación. Entonces, ¿qué pasa? Estigmatizan a la población. Pues, a ver, yo voy a ser sincero. Yo he vivido en Medellín, yo he vivido en Bogotá, yo he vivido en un montón de partes, en Cartagena he vivido y el lugar donde yo menos he visto una prostituta se llama Taganga. Se lo digo aquí y al que sea y llevo viviendo ocho años aquí donde ves una prostituta parada en una esquina. Salga uno a Santa Marta y uno ve ahí por la quinta un montón. Bueno, ¿qué he visto yo? Que a entidades del Estado les ha convenido más bien mostrar que esa es una problemática y seguir dando eso. ¿Por qué? Porque Taganga es un pueblo que ha sido fuerte, que no ha permitido un montón de cosas para su pueblo. Ha sido un pueblo guerrero, de verdad. No se ha dejado manipular. Con su caca pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer.